¿Qué te cuento? Tini Estuessel habla de cómo se encuentra después de contagiarse del COVID. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Con el avance del variante Omicron en el mundo y con alerta máxima de contagios en nuestro país, el pasado martes el entorno de Tini Estuessel confirmó que la cantante había contraído el virus y que se encontraba aislada en su propiedad de Buenos Aires. Llevando tranquilidad a sus seguidores en los últimos días a través de Twitter, la cantante Iconopop decidió responder a sus fanáticos las dudas sobre su estado de salud, revelando que ya se encuentra dada de alta y en óptimas condiciones. Ya tengo el alta, tuve varios síntomas, pero ya estoy bien. Cuídense todo lo que puedan y gracias por preocuparse por mí estos días, afirmó Tini Estuessel. Antes de conocer que tenía el virus, Tini Estuessel poseía un viaje programado a España, el cual debió cancelarla para más adelante. Además cuenta con varias fechas para enero, como las presentaciones en Festival Peñas de Villa María y cinco conciertos en el Hipódromo de Palermo. Es por esto que la recuperación debe ser tal para poder brindar al máximo y sin preocupaciones su show. Y bien, ¿tú qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!